No, Frauderi, no. No, Frauderi, no. No, Frauderi, no. No, 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 no. Nooo. La Udbea nomás. No, la pichula. Ahí la caía. ¿Cachai que así muevan las cosas? Eh, seguramente va a terminar la parafa en TP. Que inviste que termine la triple R. ¡No! ¡No! Estábamos hechos mierda igual. ¿De dónde va? Espera, Will. Alguien no ha terminado la triple R. Definitivamente. Llega 38 horas justas. ¿Dónde va? Van Crafts. La primera misión de Crafts. Ay, la primera de Crafts. Pero es que tú lo veís jugar y... Y tú decís que este buen está jugando con el pico. Pero porque debe estar hecho mierda para la generalidad. Que lleva despierto. Deben estar destruidos, bueno. Sí, bueno. Uno ve que no se debe saber el juego. Y dos, que está hecho bolsa. ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Que palo yo con Bowser, güey. ¿Quién? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, entró el jefe Stref. Él lo deslota. Uy, no. Uy, la wea mala. Vamos. ¿La restamos? La calle, güey. El jefe. El jefe 3B. Wuhuu. ¿Me puedes dar una, por favor? Una. Gracias. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Ah, Evin. Evin, Evin. Siempre Evin, güey. Buena. What? No, no. No, 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 no. No, Evin. No, Evin. No, Evin. No, Evin. No, Evin. No, Evin. No, Evinaaaaa. Jajaja. Definitivamente Noe. Faltaban los gritos antes. Tuvimos silencio. Tuvimos silencio. Tuvimos silencio. Tuvimos silencio. No, no, no. Jajajajajajajajajajajajajajajajaja Puta la hueva El jefe llego a patearnos el culo, quechay Ahora se va a retirar un quinto, si, le gane a todas, jeje No perdí ni una partida No, 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 no No, pero que estoy haciendo, ah, jeje No, ya Mil Ay, y... El dodo como se ve en el stream del build La mejor idea que vos soñaste Ay, va a reggae Si, va a reggae El Autover Plus está jugando ese romhack del aliento de paz en el que sale Conker Ay, no Ay, no Es que estoy mirando Uy, que ese paseo, weón Parece que ese romhack es buenísimo, creo Uy Me fui muy rápido, weón ¿Sabes lo que pasó? Si, pase esa wea Puta la wea de nuevo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Igual no funcionó jugar callado Me salió una muy buena jugada y armear el tiro en la torre Si, cago Ay, con mi mami Va acá, va acá, va acá, ya No Ay, que soy payaso Buena hueón cara, eso es payaso Eso es la mejor Algo iba a ganar No, 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 no Ay, no voy a ganar ¿Estás bajando esa ayuda? No Ah, ok, ya, 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 ya... Moriste en el intento. Ah, pero bueno. Voy a hacer una pieza de arte en... Wow, que hermoso. Nooo. Ya queda queda. Cague, cague. Cague, 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 cague. Mira como morillo, mira, mira como morillo. Ay, pero gente. Me alcanzo a pasar la... El palito por otro lado. No alcanzamos a pasar el palito. Eso fue al principio. Me moría al tiro. Me enviaron una línea. Mierda. Una línea y era. Una línea y comiste pija. Comí pija. Ah. Ah. No. No me hagan eso. Monche, no mare. Ay, pero que esas culeas que salen. Dame un palo largo por favor, gracias. Mmm. Mmm. Cae. Dame uno homosexual. Por favor, gracias. ¿Cuál crees que es la pieza más gay del cuerpo? Nooo. Así, derechamente. Así, derechamente. Ups, iba súper bien. Es arreglable. No, ya no es arreglable. Ay, mamá. No, sí es arreglable. No, no, no. No, no, no. No, ya cagué. No, ya cagué. Aliverga. Ya me gusta. Cagué la más seguía. Sí, bueno. No, ya cagué. Ay, después peleando con un Goofy. Bueno, tapando un Goofy. Jajaja. Goofy lácteo. Pero como, conche, tu madre. Ay, trupa face. No, chiquito. Me fui directo, güempo. Sí, mon. Flupa, güempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú fuiste un cico así. Lo quería y yo no. Le di un besito. Qué rico. Un besito de Will. Falta un gift del... Falta un gift de un besito de Will y completamos todo... Un montón de caras ahí. Pa' los gifts. Ya tienen sus siete, no es con mi cara, güem. Podemos tener más memes con tu cara. Jajaja. Ay, creo que soy un gallazo por la concha de su madre. Los memes son ilimitados. Uy, mío. A ver, no hay vuelta, no hay vuelta. No voy a la calle. Jajaja. Espaldito, güem. No, cállate. Me mande. Me mande. Espacio de manera. Estaba dibujando. Espacio de manera. Espacio de manera. ¡No! ¡Ay! ¡Derno! ¿Quién está hablando? Escuché la voz de alguien que lo había escuchado ¡Mamá! 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 ¡Ah! Tengo un stream de fondo ¡Mamá! 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 ¡Ay! ¡Ganz! ¡Ganz! ¡Mamá! 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 Concha grande tu madre No me hagan esto Apagate Lo siento Ah, no, ahí se fue, ahí se fue Ahí, ahí la cave Totalmente Pero que hice, weón Weón, Valentina me dio puro físico Wow Para acá ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Si como el medio de RNG me algastó en esta basura Como que te hubo un arma A mí me hizo dos físicos Entonces fue de Waterplus y Snow